Dolido de amor ¿Por qué me dejas serido? Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio 88.7 FM www.30.fm A través de internet Transiciendo desde Romita, Guanajuato, México Bueno, 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 México Y mira en mi pecho abierto Aula de mi corazón Y estoy muriendo por dentro Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen si tú Si tú ya no estás conmigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido ¿Por qué me dejas herido? Me dejas herido No me tengas compasión Y mira en mi pecho abierto Aún late mi corazón Y estoy muriendo por dentro Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen Si tú, si tú ya no estás contigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen Si tú, si tú ya no estás contigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tienes sentido Radio La Morenita 88.7 FM ¿Por qué me dejas herido? ¿Por qué me dejas herido? ¿Por qué me dejas herido? Tomando mi última rosa, ¿a dónde vas? Y dime que te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes, diré Solo quiero me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? Puede ser algo mejor Un castillo hecho de amor O algún rincón ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir No, 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 no Puedes marcharte si quieres Al fin tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? Puede ser algo mejor Un castillo hecho de amor O algún rincón ¿Adónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir No te sientas así No te quise ofender Pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí Yo lo entiendo Yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Que a dónde vayas Que a dónde vayas Vas a encontrarte Algún libidoso que te hable Palabras románticas A dónde vayas A dónde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano Y un beso le pedirás Dirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así ¿Querrás que no te ríe o no causar tan solo lástima? Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás A dónde vayas Tarde o temprano Tocará alguien en tu mano Y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender Lo que es sentir amor así Querrás que no se rían más de ti O no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si aciertas tú por fin serás feliz Pero si no entra un llanto Pensarás En mí Si aciertas tú por fin serás feliz Solo el viento que viene Que vas a saber que ahora me iré Por favor no llores Por favor no llores mi amor Que mi corazón Que mi corazón Sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te creeré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Veo el cielo y la luna brillar Con su luz Mi camino guiará Por las noches De mi soledad No podré Mi dolor Mitigar Adiós, adiós amor Tan solo te creeré No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te creeré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes Adiós, adiós amor Radio La Morenita 88.7 FM Si no estás Conmigo Nada importa El vivir Sin verte Es morir Si no estás Conmigo Hay tristeza Y la luz Del sol No brilla igual Sin tu amor Los celos Me consume Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer Sin tu amor Los celos Los celos Me consume Y el temor No me deja dormir Dime tú Que hago vida mía Sin tu amor Yo voy a enloquecer La mejor música Grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Se duerme la luna En brazos del sol Jurando dulzura Y eterna pasión Y tú eres la luna Y yo soy el sol Dormiendo en la cuna De nuestra ilusión La noche desnuda Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar ¡Oh no! La noche desnuda La noche desnuda Nos daba calor Pintando un te quiero Envuelto en color Palabra tan pura Testigo de amor Así es nuestra vida Así es nuestro amor Nuestro amor Es una historia sin fin Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Es una historia sin fin Sin punto final Sin punto final Porque te quiero a morir Amar por amar Es una historia sin fin No conoce el final Como una noche de abril Que no voy a olvidar Oh no 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 Tú serás Para mí Para mí Te amaré Solo a ti Y al final Tú me aceptarás Nuestro amor Triunfará Triunfará Sobre quien Nos haga mal Y jamás Se amará Nadie igual Tú eres Mi todo Mi cielo Mi sol Mi luna Mi anhelo Y mi amor Y quiero verte Besarte Y tenerte Por siempre Mi bien Junto a mí Tú serás Para mí Te amaré Solo a ti Y al final Tú me aceptarás La mejor música Grupera del Recuerdo Solo aquí En Radio La Morenita Tu radio Tú eres Mi todo Mi cielo Mi sol Mi luna Mi anhelo Y mi amor Y quiero Verte Besarte Y tenerte Por siempre Mi bien Junto a mí Tú serás Para mí Te amaré Solo a ti Y al final Tú me aceptarás Nuestro amor Nuestro amor Trocará Sobre quien Nos haga mal Y jamás Se amará Nadie igual Con él No te amaré No te amaré No te amaré La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Dime qué te hice yo Sácame de esta duda Pues si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por tu separación La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Te presumo, porque la verdad parece su loquita Andes como andes, nada te lo quita Y me siento poderoso como ningún otro humano Cada vez que yo te tomo de la mano Te presumo, porque eres para mí toda una reina Y me fascina el saber que tú me quieres y deseas Te presumo, como un loco que menciona todo el día Te presumo, para que el mundo sepa Que eres mía Te presumo, como un loco que menciona todo el día A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Ella siempre me decía Que lo puedo dar, que lo puedo dar A Marina le gustaba La ratita de canela Ella siempre me decía La ratita de canela No te lo puedo dar La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela No te la puedo dar La ratita de canela A Marina le gustaba A Marina le gustaba, le gustaba la canela Y yo siempre le tenía su ratita de canela Ella siempre me decía No te lo puedo dar, no te lo puedo dar Que te puede quemar, que te puede quemar Que es como la candela Yo quiero que me des La ratita de canela Yo quiero que me des La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela Ella siempre me pedía La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela A Marina le gustaba La ratita de canela No te lo puedo dar La ratita de canela Ella siempre me decía La ratita de canela La ratita de canela La ratita de canela La racita 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 de canela Queridos amigos el saludo es para todos ustedes que nos están escuchando en este hermosísimo Los invitamos a que sigan escuchando la mejor música Del recuerdo Los babies Y sus grandes éxitos La mejor música grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Escucha mi bien Que te amaré Para vivir siempre feliz Oye mi plegaria de amor y de fe Tengo sed de amar Desde que te mire Nada en la vida Podrá calmar Esta obsesión Ten compasión de mi amor Alivia este cruel dolor Ganas de reír Y llorar De emoción Oye mi plegaria de emoción Oye mi plegaria Escucha En mi plegaria de amor Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Nada en la vida Podrá calmar Podrá calmar Podrá calmar Esta obsesión Escucha Escucha Y edé Vida tendré De un sueño De amor Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Se oye palpitar En mi alma Y mi ser Radio La Morenita 88.7.7M La mejor música Grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita Déjenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo Déjenme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más ha querido ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló Y le habló Al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo ¡Ándale! ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Y le habló Al oído Para convencerla Y ella se entregó Por algún motivo Déjenme llorar Dejen arrancarme Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Mi mejor cariño Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el tiempo No se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto ¿Qué piensas? Y me dices En ti y en mí Veo que te sueltas El pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada A un tiempo sin tiempo De un semblante mundo Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado Del amor Y el tiempo no se hace esperar Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto De mi amor Hacia ti Si, pues debes en lugar De mi amor Y la entrega de mi amor Cada vez en mi amor De mi amor Y la entrega de mi amor Y la entrega de mi amor Radio La Morenita 88.7 FM 8 de la mañana con 30 minutos de recambio de tu radio. Sigue disfrutando de la mejor música norteña en este vareo. Desde hace tiempo espero yo oír tu voz. Tienes sentir tu amor y ya no sé lo que es reír, no sé vivir si tú no estás. Cada rumor que llega a mí me hace soñar que estás aquí. Siento tu cuerpo junto a mí y al despertar tú ya no estás. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa infantil. Creo escuchar las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. ¿Dónde estarás? ¿En qué otros labios mis caricias dejarás? Mientras aquí cada recuerdo es un martirio para mí. Murió la flor y en mí tu esencia se quedó y tu risa infantil. Creo escuchar las noches frías son, no brilla más el sol. Desde que tú no estás llorando estoy. La, 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 la Radio La Morenita 88.7 FM Yo me voy para nunca volver y me voy para tierras extrañas donde nunca me vuelvas a ver ni saber que con otro me engañas nada quiero saber ya de ti me voy lejos buscando el olvido ya no quiero escuchar más mentiras de tus labios que ahora maldigo ya me voy para nunca saber que con otro la vives feliz donde nunca me vuelvas a ver ni saber que te ríes de mí yo no puedo desearte castigo solo quiero olvidarme de ti los amores que tuve contigo te lo advierto no existen en mí que con otro la vives feliz, donde nunca me vuelvas a ver, ni saber que te ríes de mí, yo no puedo desearte castigo, solo quiero olvidarme de ti, los amores que tuve contigo, te lo advierto no existen en mí. Radio La Morenita 88.7 FM Por un amor Me desvelo y vivo apasionado, tengo un amor En mi vida dejó para siempre amargo dolor Pobre de mí Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí Pobre de 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 mí Radio La Morenita 88.7 FM 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 Yo tanto, vida mía, tanto, tanto, te abrazo y no me canso, de abrazarte y no me canso. Señor, tú eres todo para mí, tú eres mi alegría, y al correr de cada día, yo te quiero más y más. Y al correr de cada día, yo te quiero más y más. Radio La Morenita, 88.7 FM. Radio La Morenita, 88.7 FM. No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera. Si algún día me dejaras, ya para qué seguir viviendo. Tengo miedo que tú me dejes, pues solo vivo para ti. Pero si dejas de quererme, no te preocupes de perder. Lourdes y Ray, en Ciudad Juárez, vamos Chaco. Y este es un saludo para Alberto Pedraza. No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera. Y este es un saludo para mí. Radio La Morenita, no me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera. Y este es un saludo para ti. No me imagino estar sin ti, que nuestro amor de pronto muera. Romita, Guanajuato, México Y por su apoyo para Radio La Modernidad Si dejas de quererme No te preocupes de perder Mi gente y la delcia Mis paisanos ¿Cómo gozan? Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM El niño que llevas de la mano es mío Ahora que lo miro, vergüenza me da Porque es igualito a mí cuando niño Que me duele el alma de tanto pensar Recuerdo aquel día en que me dijiste Con tu cara llena de felicidad Dame un fuerte abrazo y bésame mucho Porque en unos meses vas a ser papá Yo no te creí Pues celoso yo estaba Te dije mil cosas Que no he de olvidar Ahora me arrepiento Porque es a otro hombre Al que hoy mi hijo Le dice papá Sé que soy culpable Pero él es mi sangre Y quisiera verlo por última vez No voy a decirle que yo soy su padre Será mi castigo No volverlo a ver Ahora que te encuentro Perdón, yo te pido De mi triste vida Llegó su final Solo sé decirte Solo sé decirte Que no los olvido Pero ya es muy tarde Para remediar Yo no te creí Pues celoso yo estaba Te dije mil cosas Que no he de olvidar Ahora me arrepiento Porque es otro hombre Al que hoy mi hijo Le dice papá Radio La Morenita 88.7FM Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Mas por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello no está Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos Mil novecientos setenta y cinco Te juro que te amo Un hombre está gritando Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás Qué falta tú Me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Radio La Morenita Ochenta y ocho punto siete FM Tengo un corazón Que solo vive para ti Tengo muchas ganas De tenerte junto a mí Dame, dame, dame Dame, dame mucho amor Porque si no lo haces Yo me muero de dolor Tengo, 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 tengo Tengo un corazón Que solo, solo, solo vive para ti No, 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 no Más pensando en ti Tengo, 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 tengo Tengo muchas ganas Ganas, 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 ganas Dame, vente, 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 vente Vente junto a mí Música 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 Tengo un corazón que solo vive para ti Tengo muchas ganas de tenerte junto a mí Dame, 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 dame mucho amor Porque si no lo haces yo me muero de dolor Tengo, 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 tengo un corazón que solo, solo, solo vive para ti No más no más no más pensarte en mí Tengo, 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 tengo ganas, 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 ganas Dame, vente, 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 vente junto a mí La mejor música grupera del recuerdo solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita Radio La Morenita Radio La Morenita Radio La Morenita ¡Gracias! 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 Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Radio La Morenita Sueño que noches calladas Te tengo en mis brazos Te tengo en mis brazos Muy cerca del mar Y que tus ojos me miran Me miran llorando de felicidad Sueño que tus labios rojos Murmuran y dices Te quiero besar Acércate Acércate Solo la luna y estrellas Volas y palmeras Volas y palmeras Nos pueden mirar Y tus cabellos dorados Saludan fragantes La brisa del mar Así yo vivo en mis noches Y muero en el día Al despertar el sol Y las gaviotas se alejan Se llevan mis sueños Tú mi corazón Radio La Morenita 88.7 FM Se llegó el momento ya De separarnos En silencio En silencio el corazón Dice suspirar Vaya con Dios Mi vida Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Vaya con Dios Mi amor A donde vayas tú Yo iré contigo En sueños En sueños siempre Junto a ti estaré Mi voz escucharás Dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos siempre Volvernos siempre a ver El amor La alborada al despertar Feliz Feliz Te espera Si en tu corazón Si en tu corazón Si en tu corazón yo voy A donde quiera Vaya con Dios Vaya con Dios Mi vida Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Vaya con Dios Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Vaya con Dios Mi amor Vaya con Dios Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Vaya con Dios Vaya con Dios Vaya con Dios Saludos a todos nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal De nuestro municipio Romita Deliciaga Guanajuato Y así mis penas Volando van Aunque en el vuelo Elaro De es tu espluma El haces espuma D till Del ancho mar Cuando estés lejos En otros mares Estos cantares no escuchas ya Es porque el llanto Hasta mis ojos Hasta mis ojos Vino a asomar Música Y si algún día Te sientes sola Entre las furias De un vendaval Vuelves javiota Música Vuelve a tu nido Música Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Vuelve conmigo Cordial saludo Amigos de Radio La Muernita El día de hoy Ya es viernes Dos de abril Se festejan los santos Francisco de Pauda Ofelia Y Teodosia Cordial saludo Para todos los que festejen Su nomástico En este día O su cumpleaños Muchas felicidades 91 días Han transcurrido De este año 274 por transcurrir Y estamos en la semana Número 14 Desde 2021 Feliz viernes Amigos Recuerden que es Viernes Santo Y Radio La Muernita Les desea Lo mejor de lo mejor Hay que cuidarnos Continuar cuidándonos Es muy importante Por esta pandemia Ojalá que ya Para el próximo año Estemos libres De este problema Gracias por sintonizarnos Y el saludo Es extensivo Para ustedes Deseándoles Un excelente Viernes Santo Continuamos Con nuestra programación Radio La Muernita 88.7FM Nací para quererte Con locura Con locura Es tu cariño Para mí Es una fortuna Es una fortuna Eres mi Dios Eres la luz De mi existencia Eres amor Que con su fe Que con su fe Me das la vida Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que en verdece Que en verdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Mi Dios Me dio el amor Para quererte La fuerza Y la virtud Para consolarte Un corazón De oro Para darte Un corazón Que no es capaz De traicionarte Eso lo sabes tú Así lo siento yo Eso lo sabe el mundo Así lo entiendo yo Eres la lluvia Que en verdece La llanura Eres amor Que con su fe Me das la vida Radio La Morenita 88.7 FM Ya lo veo en tus ojos Que la vela Va mirando Va mirando Tu enfermo Corazón Yo no sé Por qué sufres Si eres buena Sin razón Toda tu alma Está llena De tristeza Nadie en la vida Te comprendió Te comprendió Si en el tiempo Se pierde Tu belleza Cobardo que se fue Y no volvió Yo que no soy Culpable De tu pena De tu calvario triste Surgiré Como alivio Que rompa La cadena Con las fuerzas De mi alma Te amaré Yo que no soy Yo que no soy culpable Con las fuerzas De tu pena En tu calvario triste Surgiré Surgiré Como alivio Que rompa La cadena Con las fuerzas De mi alma Te amaré Te amaré La mejor música Grupera del Recuerdo Aquí en Radio Radio La Morenita 88.7 FM No vuelvas a cantar Aquella melodía Que te cantaba yo Haciéndote soñar Oyendo esta canción Se parte el alma mía Y puedo confesar Que cometí un error Si alguna vez lloré Teniéndote a mi lado Enfermo de ansiedad Por conquistar Por conquistar tu amor Hoy no me importas ya Pues tú me has traicionado Y puedo confesar Que cometí un error Si alguna vez lloré Teniéndote a mi lado Teniéndote a mi lado Teniéndote a mi lado Enfermo de ansiedad Por conquistar tu amor Hoy no me importas ya Pues tú me has traicionado Y puedo confesar Y puedo confesar Un error Radio La Morenita 88.7 FM Música 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 ¡Gracias! 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 Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Porque respiro por la herida Y hay Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de adorar Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Radio La Morenita 88.7 FM Yo quiero que tú Me adivines Quién es la mujer Que mata al mirar Y su boca parece clavel Adivina tú Esta mi adivinanza de amor Dime quién puede ser la mujer Por quien suspiro yo Boquita de flor Y los ojos pedazos de sol Mirada fatal Cada ceja es un arco triunfal Se parece a ti Sus cabellos sonoros de miel Como tú se ha metido ya en mí Adivina quién es Y los ojos pedazos sonoros de miel 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 Boquita de flor Y los ojos pedazos de sol Y los ojos pedazos de sol Mirada fatal Cada ceja es un arco triunfal Y se parece a ti Sus cabellos sonoros de miel Como tú se ha metido ya en mí Adivina quién es Radio La Morenita 88.7 FM Vamos a la popa vida mía Llevarle un milagrito A la dirigencita de la Candelaria ¡Epa! Virgen de la Candelaria Concédeme que dora sea mía dorada Virgen de la Candelaria Concédeme que dora sea mía dorada Porque yo la quiero tanto Como el pescador a su atarraya Porque yo la quiero tanto Como el pescador a su atarraya Como el pescador ¡Ay! ¡Que vende la carcelaria! Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa Virgen de la Candelaria, virgencita de la popa Concédeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Concédeme este milagro porque para mí como ella no hay otra Así la quiero, así la quiero, virgencita Con su atarraya como el pescador Con su atarraya como el pescador Con su atarraya Concédeme este milagro Virgencita morena y liberal Música Música Radio La Morenita 88.7 FM Eso Últimadamente, que lo sepan todo Quiero que me beses a la luz del día Si les gusta bueno y si no ni modo Ya mi vida es tuya y la tuya es mía Que la gente diga o que la gente calle Si es pecado el nuestro ya lo sabe Dios Pero de este mundo no le importa a nadie Si por tanto amarnos el día de morirnos Nos perdemos los dos Que nos dé a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Últimadamente, que las gentes hablen Si es pecado el nuestro ya lo sabe Dios Si ante el juez del cielo somos dos culpables No le importa a nadie Si amándote así se nos niega el perdón Que nos dé a la gente pasar orgullosos Por la media calle y gozando del sol A la luz del día me miro en tus ojos Cuando tú me besas y me hablas de amor Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Morenita 88.7 FM Adiós amor ahí te dejo sin mí Pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti Hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo mi cierta mujer Adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer, devuelvo a mí lo que antes fue tuyo Adiós amor, ahí te dejo sin mí, pues no supiste entender mi cariño Ese cariño que fue para ti, hoy me lo llevo, hoy me lo llevo Adiós te digo, incierta mujer, adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer, devuelvo a mí lo que antes fue tuyo No pienses que volveré más a tu lado Adiós te digo, incierta mujer, adiós le digo también a tu orgullo Y ya que tú no supiste querer, devuelvo a mí lo que antes fue tuyo Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Te recordamos que estos bonitos temas los puedes encontrar en el puesto de revistas publicaciones días Ahí en el portal Ateaga Esquina con Obregón Saludos a todos nuestros amigos de todas las comunidades Y cabecera municipal de nuestro municipio, Romita de Niciaga, Guanajuato Un papel me dejó en el buró Y una foto tirada en la cama Donde estaba colgada de un hombre Y sin duda con él me engañaba Levanté tembloroso el papel Y leí cuatro o cinco renglones Pero el llanto cubrió mis pupilas Y lloré como lloran los hombres Yo no sé qué le debo a la vida Que me paga con puras traiciones Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Qué palabras tan crueles leí Qué manera de echarme al olvido Que se acabe esta vida infeliz Y que vengan las copas de vino Ella vaga en el mundo sin mí Y yo vago en el fondo del vicio Ella dice que dejó la foto Para que mis ojos lo vieran de cerca Que es un hombre rico Que le da dinero Y que sin embargo Yo le di pobreza Radio La Morenita 88.7 FM Creí que tu vida era mía Y que tú me querías Y que tú me querías Como yo te quiero a ti Canté la ilusión De mi anhelo Y hubo sol en mi cielo Y alegría en mi vivir Y alegría en mi vivir Mi canción se hizo triste Y lloró Y alegría en mi vivir Porque ya te perdí Y alegría en mi vivir Y que tú me querías como yo te quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloró porque ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti A ti Radio La Morenita 88.7 FM A lo mejor a lo mejor me voy A lo mejor a lo mejor me voy Me voy pa' la montaña me llevo mi noviecita Llegado a la botella yo le haré muchas cositas A lo mejor a lo mejor después A lo mejor a lo mejor después Yo le puedo dejar ir sembrado con muchas flores Para que te perfume la reina de mis amores A lo mejor a lo mejor también A lo mejor a lo mejor también Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Y que tú me querías como yo te quiero a ti Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Y que tú me querías como yo te quiero a ti A lo mejor a lo mejor me voy A lo mejor a lo mejor me voy Me voy pa' la montaña me llevo mi noviecita Llegado a la botella yo le haré muchas cositas A lo mejor a lo mejor después A lo mejor a lo mejor después Yo le puedo dejar ir sembrado con muchas flores Para que te perfume la reina de mis amores A lo mejor a lo mejor también A lo mejor a lo mejor también Tendremos dos tres guatos sembraditos de guayaba Lo menos que cada vez bajo que me siente una mala Es tu sabor traído desde allá Desde la independencia Música Cordial saludo amigos de Radio La Muernita El día de hoy ya es viernes 2 de abril Se festejan los santos Francisco de Pauda, Ofelia y Teodosia Cordial saludo para todos los que festejen su nomástico en este día o su cumpleaños Muchas felicidades, 91 días han transcurrido de este año, 274 por transcurrir Y estamos en la semana número 14 de este 2021 Feliz viernes amigos, recuerden que es viernes santo Y Radio La Muernita les desea lo mejor de lo mejor Hay que cuidarnos, continuar cuidándonos es muy importante por esta pandemia Ojalá que ya para el próximo año estemos libres de este problema Gracias por sintonizarnos y el saludo es extensivo para ustedes Deseándoles un excelente viernes santo Continuamos con nuestra programación Radio La Muernita 88.7 FM Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ayer tan feliz que fui, cuando te tuve en mis brazos Ahora que te perdí, te engüera y me echa pedazos Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada te haces caso Yo estoy sufriendo por ti, y tú nada te haces caso Con tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir Con tal de que ya no sufras, mi miedo me da morir La muerte a mí no me asusta, si para morir nací Para que quiero la vida, si la he de vivir sin ti Para que quiero la vida, si la he de vivir sin ti Acábame de matar, pa' que me dejas herido Acábame de matar, pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más, me voy a quedar herido Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Si me miras borracho, si me miras tomando Por tu amor ha de ser Porque tú no comprendes Cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo, porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Te recordamos que estos bonitos temas Los puedes encontrar en el puesto de revistas Publicaciones Días, allí En el portal Ateaga Esquina Con Obregón Saludos a todos nuestros amigos De todas las comunidades Y cabecera municipal de nuestro municipio Romita de Lisiega, Guanajuato Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Y sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el deber Solo queda el deber Y la vida se acaba Amorcito norteño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que te saben amar La mejor música grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Mar sagrado Tu fuiste testigo De las caricias De aquella mujer Que con sus besos Me ahogó entre sus brazos Y tú mirando La puesta del sol Se fue en la tarde Y llegó la noche Salió la luna Y nos sorprendió Nos ocultamos En tus lindas aguas Aquella noche De amor y quietud En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar En la roqueta Pasamos la noche Sobre la arena Y conchas del mar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar Entre sus brazos Me quedé dormido Y al llegar el alba La volví a besar La mejor música Grupera del recuerdo Solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Yo soy de Sacas Unapan Donde crecí Viendo la peña preñada Y los tres reyes Llenos de pinos La dura cuesta Y el fraile Cañaverales Y sus molinos Sí, señor Llena de cumbres Mi tierra es un tazón Pocas casitas Y un raro Cerró Pelón Y se escapa De mis sacasonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Comemos Que brindaremos Por Sacasonapa Y por el Estado De México Valle de Bravo Muy chavo Conocí Ahora Tiene una laguna Que antes no vi Luego pasé Por Toluca Que es del Estado La mera nuca Y sin tocar Al distrito Viví en satélite Y el molinito Sí, señor En Tlanepantla Se palpa Un mineral Es con Aucalpa En la zona Más industrial Y se escapan De mis sacasonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Comemos Que brindaremos Por Sacasonapa Y por el Estado De México México, patria Y Estado Sí, señor Soy mexicano Dos veces Mi doble honor Todavía en hora temprana Pinta Velázquez Y escribe su orfana Y hay antes Coco inspirado En el Zahualcóyol Canta el Estado Sí, señor Casi rodeando Al distrito federal Como diadema Lo luce La capital Y se escapan De mis sacasonapas Cantales que atrapan Al corazón Todos, todos Tomemos Que brindaremos Por Sacasonapa Y por el Estado De México Amigos de San Buenaventura Acorda el saludo Así como los del Panteón Puente Viejo Y San Buenaventura Y La Palma Radio La Morenita 88.7 FM Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso Pido permiso Primero Señores Son las mañanas Señores Son las mañanas Deben caminar Bumero Lo bajaron Por la sierra Lo bajaron Por la sierra Todo oleado Como un puente Lo pasan Por San Miguel Lo pasan Por San Miguel Lo llevan A San Merete Oiga usted Oiga usted Mi general Oiga usted Mi general Yo también Fui hombre Valiente Quiero que usted Me fusile Quiero que usted Me fusile En público De la gente Tanto pelear Tanto pelear Y pelear Tanto pelear Y pelear Con el mauser En la mano Vine a morir Fusilado Vine a morir Fusilado En el panteón De Durango Adiós 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 El reloj Adiós También El reloj Sus horas Me atormentaba Pues clarito Me decía Pues clarito Me decía Las horas Que me faltaban Ya me despido Señores Ya me despido Señores Porque cantar Ya no puedo Estas fueron Las mañanas Estas fueron Las mañanas De Benjamín Argumero Saludamos al amigo Luis Rojas Saludos Luisito O también a tu hermano José Y a toda la familia Tostadas Chilo Desde 1980 Romita, Guanajuato, México Por su preferencia Y por su apoyo Para Radio La Morenita Tu radio Por cooperar Amigos de La Morenita Estás escuchando Radio La Morenita Tu radio 88.7 FM www.spg.com A través de internet Transmitiendo Desde Romita, Guanajuato México Bueno, bueno Aguante, México Y fue mi gran fracaso Ponerme en tu amor Y hoy frente A este fracaso Que me hace Padecer Sangrándome la herida Me esconde su dolor Porque este corazón Que fue Todo de ti Me pide que no sufra Ni lloré por tu amor Ni lloré por tu amor Y el pobre Su Y lloré Y lloré Sin un solo Consejo En esta soledad Te vi un tipo de poquillo Porque este corazón Que fue todo de ti Me pide que no sufra Ni llore por tu amor Y el pobre sufre Y llora Si era un solo con suerte En esta soledad Que es mi último repugio ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Vida mía Y tú en mi mente y en mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco que la nieve El beso aquel Más dulce que la miel Palabras tristes Recuerdos que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras tristes Que en mi mente vivirán Al pensar Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Palabras tristes que en mi mente vivirán al pensar que me quisiste y hoy conmigo tú no estás. Para Cuco, Jaramillo, Soria y Familia y a nuestro buen amigo también Juan de Dios Elías Serrano. Cordial saludo amigos de todos los barrios. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, serás sin condición. Si tienes que partir, aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste estuve llorando. Esperando encontrar los motivos que me hicieron dejarme. Vamos a platicar las cosas de los dos. Que muy dentro de mí no hay yo de un rencor. Un poco que des tú y un poco que de yo hará que nuestro ayer no sea un triste recuerdo. Que muy dentro de mí no hay yo de un rencor. Que muy dentro de mí no hay yo de un rencor. Hoy quisiera abrazarme contigo, perderme en el tiempo. Que me lleves al mundo en que vives cuando no me estás viendo. Vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra verdad. Si habremos de seguir, amor lo estoy deseando. Si tienes que partir, vamos a platicar. Ven, mi amor, ven, vamos a platicar. Por un juramento del cual hoy me arrepiento. Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero. Quererme siempre, también tú me juraste. Y sin tener razón de mi amor te burlaste. Como me duele recordar todas las cosas que te di, tantas caricias que perdí entre tus brazos. Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo en pedidos. Por un juramento del cual hoy me arrepiento. Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero. Puedes tenerme porque te pertenezco. Pero jamás tendrás mi cariño sincero. Amor. Qué hermosa. Cómo me duele recordar todas las cosas que te di, tantas caricias que perdí entre tus brazos. Es necesario renunciar al juramento que mi amor hizo en pedidos. Por un juramento del cual hoy me arrepiento. Estoy ligado a ti, pero ya no te quiero. Tú puedes tenerme porque te pertenezco. Pero jamás tendrás mi cariño sincero. No te quiero. Radio La Morenita 88.7 FM La mejor música que espera del recuerdo solo aquí en Radio La Morenita. Radio La Morenita 88.7 FM Cuando salí de aquel lugar, tuve que ser fuerte para no llorar. No pude evadir su triste mirar. Y dentro de mí aún no puedo escuchar. Su voz decide, te voy a esperar. Cuando salí de aquel lugar, yo le pediré dar una señal. Que seré una rosa en su balcón. Y que al regresarla tomaría yo. Así sabría que estás ahí. Deja una rosa en tu balcón. Deja una rosa en tu balcón. Dejo en tus manos mi corazón. Mi esperanza siempre será en tus brazos volver a estar. Deja una rosa en tu balcón. Deja una rosa en tu balcón. Deja una rosa en tu balcón. Tú alumbrarás mi soledad. Sueño verte una vez más. Hoy que estás lejos, te quiero más y más. Deja una rosa en tu balcón. Dejó en tus manos mi corazón. Mi esperanza siempre será en tus brazos volver a estar. Música Déjala rosa en tu balcón, tú alumbrarás mi soledad Sueño verte una vez más, hoy que estás lejos, te quiero más y más Música Música Radio La Morenita 88.7 FM Música Déjenme llorar, porque estoy herido, ¿quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Música Déjenme llorar, como llora un niño, cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido Música 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 Alguien regresó, y le habló al oído, para convencerla, y ella se entregó, por algún motivo Música 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 ¿Quién me la robó? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo, si antes de ser yo, tuvo mil amigos Música Alguien regresó, alguien regresó, y le habló al oído, para convencerla, y ella se entregó, por algún motivo Música Déjenme llorar, déjenme arrancarme, mi mejor cariño, mi mejor cariño, mi mejor cariño Música Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón, con mentiras y cariñitos Música La fui queriendo, con mucho amor, despacito, muy despacito, creció la llama de mi pasión Música Y sabiendo, que no era buena, le di mi vida, sin condición Música Y hoy que quiero dejarla de amar, no responden las fuerzas de mi alma Música Ya no sé dónde voy a acabar, porque yo ya no puedo olvidarla Música Despacito, muy despacito Música 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 Cuando nos conocimos, fue una noche de amor Música 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 Hoy que ya estamos juntos, no te quiero perder Presumir de tus besos es igual que morir Eres fuego y pasión, y tú me haces sentir Lo que nunca había sentido, por ningún odor No te vayas ni de mí, dame más de tu amor Tú es de mí, de la llama que hay en mi corazón Eres fuego y pasión, y tú me haces sentir Lo que nunca había sentido, por ningún odor No te vayas ni de mí, dame más de tu amor Tú es de mí, de la llama que hay en mi corazón La, 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 la La, 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 la Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo, ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices No ves que la vida es como columpio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiero adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento ¡Quiero adiós! No es que tenga de odio contigo ni quiera desearte ni a tu mala suerte pero si viviría agradecido si en estos momentos me lleva a la muerte ya lo ves hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo recorté el dolor quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento radio la morenita ochenta y ocho punto siete hermoso cariño hermoso cariño que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado que Dios ha mandado hermoso cariño hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado que Dios ha mandado radio la morenita ochenta y ocho punto siete FM yo ya me voy ya me voy para Chihuahua ya me voy a buscar a mi linda que es tu cita pues yo sé que está ahí me muero por besarla pues yo sé que de encontrarla y voy a sentirme feliz yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí yo sé bien que ella se pondrá mucho mucho muy feliz yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí yo sé bien que ella se pondrá mucho mucho muy feliz yo ya me voy ya me voy para Chihuahua ya me voy a buscar a mi linda Jesúsita pues yo sé que está ahí me muero por besarla pues yo sé que de encontrarla y voy a sentirme feliz yo quiero bailar quiero bailar una polca quiero taconear con Jesúsita yo quiero bailar quiero bailar una polca quiero taconear con Jesúsita yo quiero bailar quiero bailar una polca quiero taconear quiero taconear con Jesúsita yo ya me voy ya me voy para Chihuahua ya me voy a buscar a mi linda Jesúsita pues yo sé que está ahí me muero por besarla pues yo sé que he de encontrarla y voy a sentirme feliz yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí yo sé bien que ella se pondrá mucho mucho muy feliz yo no sé lo que voy a hacer al mirarla junto a mí yo sé bien que ella se pondrá mucho mucho muy feliz y yo ya me voy ya me voy para Chihuahua ya me voy a buscar a mi linda Jesúsita pues yo sé que está ahí me muero por besarla pues yo sé que he de encontrarla y voy a sentirme feliz Estabas tan linda en aquel momento que hubiera querido detener el tiempo la noche era hermosa como tu mirada y el viento soplaba y tu pelo jugaba que estabas tan linda que quise abrazarte besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón creía estar soñando contigo llorando que estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida estabas tan linda estabas tan linda en aquel momento que hubiera querido detener el tiempo la noche era hermosa como tu mirada y el viento soplaba y tu pelo jugaba estabas tan linda que quise abrazarte besarte besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón creía estar soñando creía estar soñando contigo llorando que estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida Radio La Morenita 88.7 FM Radio La Mancha del Pobre es deuda insalvable Es causa perdida y todos lo saben El llanto del barrio, vergüenza del hombre Que poquito valen los sueños del pobre Las cartas abiertas yo no valgo nada Tampoco la gente que vive inclinada Mas no soy esclavo, ni oro, ni plata En sueños soy rico, herencia de raza Mira aquella loma, es un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres El hombre es lo más grande que ha existido Mas en el paso de la vida es nada Porque nada es el hombre cuando empieza Y ni sombra siquiera cuando acaba El que tenga un peso, que cuente un amigo El que tiene plata, los compra por kilos Quien no tiene padres, no es nada en la vida Cuando está caído, no hay quien lo bendiga Mira aquella loma, hay un cementerio Es donde terminan los egos del hombre Ya seis pies abajo, no se miden clases La tierra se lleva a ricos y a pobres Radio La Morenita, ochenta y ocho punto siete FM Como paloma que va agarrante Sin rumbo fijo, ni dirección